Encuentran cadáver en un barranco, le faltaba una oreja. Guardia Nocturna Elementos de la policía tapatía, así como de protección civil y bomberos de Guadalajara, acudieron hasta un barranco ubicado sobre las calles Valentín Fernández y panorámica en la colonia Lomas del Paraíso, ya que recibieron varios reportes sobre un hombre que se encontraba inconsciente en una profundidad de aproximadamente 15 metros. En efecto, cuando los oficiales realizaron el descenso, encontraron un hombre de aproximadamente 45 años, el cual ya no presentaba signos vitales. Los oficiales informaron que las características del fallecido eran de un hombre de tez morena y robusto, al cual también le faltaba una de las orejas. Sin embargo, no se pudieron determinar las causas de muerte. Ellos avistan un cuerpo de una persona al interior de la barranca aproximadamente de 15 a 20 metros de profundidad. Lo que hoy estamos realizando, estamos haciendo una evaluación para poder ver de qué manera podemos hacer la extracción y las condiciones de seguridad más que nada para nosotros al poder bajar para hacer la extracción del mínimo. ¿Se menciona un aproximado de la edad? Me menciona que es un masculino aproximadamente de 40 a 45 años de edad, el cual hasta ahorita no lo hemos apreciado del motivo por el que se encuentra abajo, solamente ya serían cuestiones de fiscalía que nos pudieran indicar que fue lo que sucedió. ¿Se desconocen las causas de muerte hasta el momento? ¿Algún aspecto que hayan visto ustedes? No, de momento ninguno, nada más lo único que nos menciona es que Aparecilla tiene días de evolución. Le agradezco bastante. Hasta luego. Hasta este corte informativo, los bomberos continuaban con las maniobras de extracción del cuerpo con varios días de evolución cadavérica y posteriormente poder trasladarlo hasta el anfiteatro para cumplir con el protocolo que indica la ley, en espera de que sea reconocido por algún familiar o saber si cuenta con ficha de persona desaparecida. De estos hechos, se notificó un agente del Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias necesarias e integrar la carpeta de investigación. Informó Quetzalvargas.